Excelente muchachos, ojalá, oiga si nos armamos una brigada de hacer ustedes nos ayudan a organizar Eso me parece excelente Me parece muy bien, muéstrame en la cara muchachos, que chévere vean Así es, vean que así debería de ser todos, que cojan y recoger todas las basuras ¡Suscríbete al canal!